Introducción a la biopolítica Thomas Lemke Capítulo 3 El gobierno del ser vivo Michel Foucault El historiador y filósofo francés Michel Foucault presenta en los años 70 Un concepto de biopolítica que rompe con las líneas de interpretación naturalistas y politicistas que aprendimos en el capítulo anterior En cuanto a lo primero, la biopolítica marca con Foucault un quiebre explícito con el intento de considerar los procesos y las estructuras políticas como consecuencia de determinantes biológicos Por el contrario, analiza aquel proceso histórico en el cual la vida surge como pieza de las estrategias políticas En lugar de partir de irregularidades originarias y supratemporales de la política Foucault diagnostica una cesura histórica, una discontinuidad de la praxis de la política En relación con esto, la biopolítica describe una forma específica moderna del ejercicio del poder Pero el concepto de biopolítica de Foucault no se dirige solo contra la idea de observar los procesos de la vida como fundamento de la política Mantiene una distancia crítica frente a la oferta de teorías que observan los procesos de vida como objeto de la acción política De acuerdo con él, la biopolítica no contempla las competencias políticas y los patrones estructurales tradicionales Por medio de nuevos alcances y cuestiones fácticas No representa ninguna ampliación de la política Sino que cambia su núcleo de reformular conceptos de la soberanía política y someterlos a nuevas formas del saber político La biopolítica representa una constelación en la que las ciencias naturales y humanidades modernas Y los conceptos de normalidad que surgen de estos dan estructura a la acción política y determinan sus objetivos Por esta razón, la biopolítica para Foucault no tiene que ver ni con la crisis ecológica O con una conciencia transformada sobre el medio ambiente Ni se reduce al origen de nuevas tecnologías Más bien se basa en una transformación fundamental en el orden político Ahora cita Por primera vez en la historia, sin duda lo biológico se refleja en lo político Pero lo que se podría llamar umbral de modernidad biológica de una sociedad Se sitúa en el momento en el que la especie entra como apuesta del juego en sus propias estrategias políticas Durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles Un animal viviente y además capaz de una existencia política El hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente Fin de la cita El uso de Foucault del concepto de la biopolítica no es uniforme y se desplaza permanentemente en sus textos Con el estudio de su obra se dejan distinguir tres diferentes tipos de uso En primer lugar, la biopolítica representa una cesura histórica en la acción y el pensamiento políticos Que se destacan por una relativización y reformulación del poder soberano En segundo lugar, Foucault otorga al mecanismo biopolítico un papel central en el desarrollo del racismo moderno En tercer significado, el concepto apunta a un arte particular del gobierno que solo surge con las técnicas de dirección liberales Pero no solo son confusos estos desplazamientos conceptuales y las diferentes acentuaciones Además, sucede que Foucault no habla únicamente de biopolítica, sino en algunas partes también de biopoder Sin distinguir con exactitud ambos conceptos, las tres dimensiones del concepto de biopolítica serán presentadas brevemente a continuación Antes de que sea tratado, para concluir, el papel de las prácticas de resistencia dentro de la discusión biopolítica Apartado 1 Hacer vivir y dejar morir El concepto de la biopolítica aparece por primera vez en un discurso de Foucault de 1974 Sin embargo, es introducido sistemáticamente hasta 1976 en sus conferencias en la Collège de France y en el libro La Voluntad de Saber Foucault propone ahí una delimitación analítica e histórica de diferentes mecanismos de poder Y contrapone el biopoder al poder de soberanía De acuerdo con él, la soberanía se caracteriza por organizar relaciones de poder sobre todo en la forma de deducciones Como supresión de bienes, productos, servicios, etc. La particularidad de esta tecnología de poder consiste en que, en caso extremo, puede disponer incluso de la vida de los súbditos Si bien es cierto que el soberano, derecho sobre la vida y la muerte de los súbditos Valida desde hace mucho solo en forma restringida y con cualificaciones considerables Simboliza, sin embargo, el punto extremo de un poder que funcionaba en lo esencial como derecho de acceso El poder sobre la muerte Según Foucault Es superpuesto progresivamente desde el siglo XVII Por una forma del poder cuyo objetivo sería administrar, asegurar, desarrollar y gestionar la vida Ahora cita Las deducciones ya no son la forma mayor, sino solo una pieza, entre otras, que poseen funciones de incitación, de reforzamiento, de control, de vigilancia, de aumento y organización de las fuerzas que somete Un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer más que obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas Fin de la cita La integración de la soberanía en la biopolítica y la subordinación bajo sus objetivos no es, en pero, una transformación político inmanente Sino que se basa por su lado en una serie de circunstancias importantes e históricas El aumento de la producción industrial y agrícola en el siglo XVIII, así como el creciente saber médico y científico sobre el cuerpo humano, es decisivo para la entrada de la vida en la historia Si hasta entonces la presión de lo biológico sobre lo histórico en forma de hambruna, epidemias y enfermedades había sido alta Las innovaciones tecnológicas y científicas y médicas permitieron, entre tanto, un relativo dominio sobre la vida En el espacio de juego, así adquirido, los procedimientos de poder y saber, organizándolo y ampliándolo, toman en cuenta los procesos de la vida y emprenden la tarea de controlarlos y modificarlos Foucault determina la particularidad del biopoder en que éste deja morir y hace vivir En oposición al poder de soberanía que hace morir y deja vivir El poder represivo sobre la muerte se subordina a un poder sobre la vida que tiene que ver menos con sujetos de derecho que con seres vivos Foucault distingue dos ejes a lo largo de los cuales se desarrolló toda la tecnología política Por un lado, la disciplina del cuerpo del individuo y por otro, la regularización de la población La tecnología disciplinaria que aparece ya en el siglo XVII apunta al adiestramiento y vigilancia del cuerpo individual Esta anatomía política del cuerpo humano observa el humano como una máquina compleja Reprime y encubre menos de lo que constituye y estructura formas de percepción y costumbres En contraste con las formas tradicionales de dominio como la esclavitud y la servidumbre La disciplina consigue al mismo tiempo aumentar las fuerzas del cuerpo para los fines de su uso económico Es este acoplamiento de imperativos económicos y políticos el que funda la particularidad de la disciplina y su estatus de una tecnología El momento histórico de las disciplina es el momento en que nace el arte del cuerpo humano Que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades ni tampoco a hacer más pesada su sujeción Sino a la formación de un vínculo que en el mismo mecanismo lo hace tanto más obediente cuanto más útil y al revés En la segunda mitad del siglo XVIII surge otra tecnología de poder que no se concentra en el cuerpo del individuo Sino en los cuerpos colectivos de la población Con población Foucault no entiende una unidad jurídico-política Por ejemplo, la suma de los individuos contratantes Sino una entidad biológica independiente Un cuerpo social Que se define por sus propios procesos y fenómenos Como la tasa de natalidad y de mortalidad El nivel de salud La duración de la vida de los individuos La producción de las riquezas y su circulación, etc La totalidad de las declaraciones concretas de vida de una población Es objeto de una tecnología de seguridad Esta apunta a los fenómenos de masa de una población Y las condiciones de sus variaciones Para impedir o nivelar los peligros que se producen De la convivencia de una población como conjunto biológico No la disciplina y el adiestramiento Sino la regularización y el control Son los instrumentos centrales que entran en acción Se trata de una tecnología En consecuencia Que aspira no por medio del adiestramiento individual Sino del equilibrio global Algo así como una homeostasis La seguridad del conjunto con respecto a sus peligros internos La tecnología disciplinaria y la tecnología de seguridad No se distinguen, sin embargo Solo en sus objetivos e instrumentos O por el momento de su aparición Sino también en su localización institucional Mientras que al principio las disciplinas se desarrollaban En el marco de distintas instituciones Y campos de acción sociales Como el ejército, la cárcel, la escuela, el hospital A mediados del siglo XVIII La regularización de la población Fue organizada con la instancia central del Estado En este contexto eran importantes Por ejemplo La recaudación de datos demográficos sobre la población La tabulación de las riquezas Así como encuestas estadísticas para la duración de vida Y casos de enfermedad Así que se dejan distinguir dos series La serie cuerpo, organismo, disciplina, instituciones Y la serie población, procesos biológicos, mecanismos regularizadores, Estado Sin embargo La diferencia entre ambas vías de desarrollo de la biopolítica Solo se debe utilizar con cuidado Foucault subraya que la forma disciplinaria y la regulatoria Constituyen dos polos de desarrollo enlazados Por todo un as intermedio de relaciones Que no se deben observar independientemente la una de la otra Sino que se definen mutuamente La disciplina no es una forma de individualización Que se ejerce en individuos dados Sino que supone siempre una pluralidad Del mismo modo La población representa la unión y la agrupación de existencias individuales Para una nueva forma política Individuo y masa, por ende No son contradictorios Sino más bien dos lados De una tecnología amplia y política Que apunta al mismo tiempo Sobre el control del cuerpo ser humano Como de la especie ser humano Aparte de esto La diferenciación entre ambas tecnologías políticas Apenas se puede sostener por razones históricas Por ejemplo La policía La policía Era en el siglo XVIII Al mismo tiempo Un aparato de disciplina Y del Estado Y la regularización estatal Del siglo XIX Se apoyaba en una serie De instituciones subestatales Seguros Fondos de prevención Asociaciones de asistencia social Instituciones médico-sanitarias En el transcurso del siglo XIX Se llega finalmente De acuerdo con Foucault A un vínculo o acoplamiento De ambos tipos de poder Los cuales Describe como dispositivos Una posición destacada La ocupa Según Foucault El dispositivo de la sexualidad Cuya investigación Se encuentra en el centro de su libro La voluntad de saber El interés de Foucault Por la sexualidad Se mueve De su posición como bisagra Entre ambas formas de poder Esta representa al mismo tiempo Una conducta corporal Que está expuesta A las expectativas normativas Y está abierta Las medidas disciplinarias Pero que también Forma parte De los procesos biológicos De la población Por medio de su significado Para la reproducción La sexualidad adopta Por lo tanto Una posición privilegiada Ya que sus efectos Asientan tanto En el nivel micro del cuerpo Como en el nivel macro De la población Por un lado Se convertirá En esquema de interpretación De la personalidad Y en cifra De la individualidad Detrás De los tipos De comportamiento Debajo de las palabras Y dentro de los sueños Se buscan deseos ocultos Y motivaciones sexuales Por otro lado Se convertirá En un tema De operaciones políticas De intervenciones económicas De campañas ideológicas De moralización O de responsabilización Se le hace valer Como índice de fuerza De una sociedad Con lo que revela Tanto su energía política Como su vigor biológico En este contexto Al concepto De norma Le corresponde Un papel clave Si el viejo poder Sobre la vida Y la muerte Trabajaba Sobre el fundamento Del código binario Del derecho En el contexto De la biopolítica El derecho Pierde importancia Frente a la norma Con lo que Se reemplaza La ley absoluta Del soberano Por una lógica Relativa Del ponderar Medir y comparar El sitio De una sociedad Definida Natural Jurídicamente Entra En una sociedad De normalización Agrocita Ya no se trata De hacer jugar La muerte En el campo De la soberanía Sino de distribuir Lo viviente En un dominio De valor Y utilidad Un semejante poder Debe calificar Medir Apreciar Y jerarquizar Más que manifestarse En su brillo asesino No tiene que trazar La línea Que separa A los súbditos Obedientes De los enemigos Del soberano Realiza distribuciones En torno A la norma Fin de la cita De la tesis De Foucault En que la política Se convierte Más y más En biopolítica No se sigue Sin embargo Que la soberanía Y el derecho De muerte Ya no tuvieran Un papel El caso Es lo contrario El derecho soberano Sobre la muerte No desaparece Sino que Se subordina A un poder Que se ha fijado Como meta La seguridad El desarrollo Y la administración De la vida En consecuencia Es liberada De sus límites Y de todas sus barreras Puesto que ahora Debe servir A la vida misma Ya no se encuentra En riesgo La existencia jurídica De un soberano Sino la supervivencia De una población La paradoja De la biopolítica Consiste en que En la misma medida En que la vida Y su seguridad Y mejoramiento Se convierten En una cuestión De autoridades políticas Son amenazados Por potenciales Hasta entonces Inimaginables Técnicos Y políticos De destrucción Ahora cita Nunca las guerras Fueron más sangrientas Como a partir Del siglo XIX Y nunca Hasta entonces Los regímenes Habían practicado Sobre sus poblaciones Holocaustos Semejantes Se educa A poblaciones enteras Para que se maten Mutuamente En nombre De la necesidad Que tienen De vivir Las matanzas Han llegado A ser vitales Fue en tanto Que gerentes De la vida Y la supervivencia De los cuerpos Y la raza Como tantos Regímenes Pudieron hacer Guerras Haciendo matar A tantos hombres Fin de la cita Foucault Ve la razón De esto En el racismo Moderno Que asegura La función De muerte En la economía Del biopoder Apartado 2 Racismo Y poder De muerte Mientras que La delimitación Entre el poder De soberanía Y el biopoder Se encuentra En el punto central De la voluntad De saber Para las conferencias De 1976 En el College De France Foucault Elige otro Punto de partida La biopolítica Se encuentra Aquí Menos Por el Umbral Biológico De la Modernidad De la Política Que por el Corte De lo que Debe vivir Y lo que Debe morir La tesis De trabajo De Foucault Dice que Como consecuencia De la transformación Del poder De soberanía En un Biopoder Moderno Se llega A un Desplazamiento De un discurso Político Militar A uno Racista Biológico El discurso Político Militar Se origina 17 Y 18 Este Se encuentra En la Rebelión Puritana De la Inglaterra Prerevolucionaria Y Un poco Después En la Francia Del lado De la Oposición Aristocrática Contra Luis XIV Y apunta Al Cuestionamiento Del poder Real Muy temprano Aparece A la vez El término De la Raza Que Empero Aún No se Fija En un Significado Biológico Sino Que De momento Describe Una Decisión Histórico Política Es fundamental La idea De que La sociedad Se divide En dos Grupos Enemigos Y que Existen Dos Grupos Sociales Antagonistas Que Conviven Sin haberse Mezclado Y que Se distinguen Claramente El uno Del otro Por ejemplo Por medio Del origen Geográfico La lengua O El ejercicio Religioso Este Contradiscurso Niega La legitimidad Principal Del poder Soberano Y la Universalidad Postulada De las Leyes Que Este Desen Mascara Como Normas Establecidas Por Particulares Y Formas Del poder Dirigido En el Siglo XIX Este Discurso Histórico Crítico Habría Experimentado Dos Transcripciones El discurso Sobre La guerra De las Razas Vive Primero Una Transcripción Francamente Biológica Que se Apoya Incluso Antes De Darwin En Elementos De una Anatomía Y Fisiología Materialistas Esta Teoría Histórico Biológica De Razas Considera Los Conflictos Sociales Como Luchas Por La Existencia Y Las Analiza Según Un Esquema Evolutivo En Una Segunda Transformación Social Se Interpreta La Lucha De Razas Como Una Lucha De Clases Y Es Investigada Según El Principio De La Dialéctica A Principios Del Siglo XIX Surge Un Discurso Revolucionario En El Que Se Reemplaza Cada Vez Más El Problema De Razas Políticamente Determinadas Por La Temática De Una Clase Social Foucault Asume Que Ambas Reformulaciones De La Problemática Política De La Lucha De Razas De Finales Del Siglo XIX Desembocan En Un Discurso Biológico Social Se Apoyaba En Elementos De La Versión Biológica Para Formular Una Respuesta Al Desafío Social Revolucionario En El Lugar Del Tema Histórico Político De La Guerra Con Sus Batallas Victorias Y Derrotas Entra El Modelo Revolucionario Biológico De La Lucha Por La Vida De Acuerdo Con Foucault Este Racismo Dinámico Es En Este Sentido De Importancia Vital Al Preparar Una Tecnología Cuya Función Del Matar Se Asegura Bajo Las Condiciones Del Biopoder ¿Cómo Puede Matar Un Poder Como Ese Si Es Verdad Que Se Trata Esencialmente De Realzar La Vida Prolongar Su Duración Vultriplicar Sus Oportunidades Apartar De Ella Los Accidentes O Bien Compensar Sus Déficits Ese Es El Punto En Que Interviene El Racismo El Racismo Cumple Dos Funciones Dentro De Una Economía Del Biopoder Su Significado Consiste En Efectuar Cortes Dentro De Lo Social Que Permitan La Desintegración De Una Totalidad Biológica Presentada Principalmente Como Homogénea Por Ejemplo De Una Población O De Especie Humana En Conjunto De Esta Manera Se Posibilita Una Diferenciación Entre Razas Buenas Y Malas Superiores E Inferiores Florecientes O Que Se Hunden Y Se Establece Una Línea De Separación Entre Lo Que Debe Vivir Y Lo Que Debe Morir No Obstante Esta Fragmentación Del Continuum Biológico Supone Su Fabricación Contrario Al Que Está Dividida En Dos Razas Paradas La Una Frente A La Otra Surge En El Siglo XIX El Tema De Una Sociedad Que Será Al Contrario Biológicamente Monista La Idea De Una Pluralidad De Razas Se Aplaza Al Singular De Una Raza Que Ya No Es Amenazada Por Fuera Sino Por Dentro Se Llega A Un Racismo Que Una Sociedad Va A Ejercer Sobre Si Mismo Sobre Sus Propios Elementos Sobre Sus Propios Productos Un Racismo Interno El De La Purificación Permanente Que Será Una De De La Normalización Social En Esta Perspectiva La Homogenización Y La Jerarquización No Forman Contrarios Sino Que Representan Estrategias Complementarias La Segunda Función Del Racismo Se Extiende Aún Más Allá No Se Limita A Establecer Una Línea De Separación Entre Sano Y Enfermo Digno De Ser Vivido E Indigno De Ser Vivido Sino Que Busca Establecer Una Relación Positiva Del Tipo Cuanto Más Mates Más Harás Morir O Cuanto Más Dejes Morir Más Por eso Mismo Vivirás Así Que El Racismo Posibilita Una Relación Dinámica Entre La Vida De Unos Y La Muerte De Otros No Solo Permite Una Jerarquización De Lo Digno De Ser Vivido Sino Que Coloca La Salud De De Unos En Relación Directa Con La Desaparición De Otros Provee El Fundamento Ideológico Para Identificar Al Otro Excluirlo Luchar Contra Él E Incluso Asesinarlo En Nombre Del Mejoramiento De La Vida La Muerte Del Otro No Es Simplemente Mi Vida Considerada Como Mi Seguridad Personal La Muerte Del Otro La Muerte De La Mala Raza De La Raza Inferior O Del Degenerado O El Anormal Es Lo Que Va A Hacer Que La Vida En General Sea Más Sana La Idea De La Sociedad Como Conjunto Biológico Supone La Apertura De Una Instancia Centralizada Que La Controla Y Maneja Vigila Su Pureza Y Es Suficientemente Fuerte Para Encontrarse Con Sus Elementos Enemigos Dentro Y Afuera El Estado Moderno De Acuerdo Con Foucault El Racismo Conduce A La Racionalidad De La Acción Estatal A Más Tardar A Final Del Siglo XIX Se Materializa En Sus Aparatos Y Políticas Concretas Como Racismo De Estado Así Como El Discurso Histórico Político Se Dirigía Aún Contra El Estado Y Sus Aparatos Que Denunciaba Como Instrumentos De Poder De Unos Cuya Parcialidad Desenmascaraba Del Mismo Modo El Discurso De La Raza Se Convierte Finalmente En Un Arma En Manos Del Estado A Rosita El Estado No Es El Instrumento De Una Raza Contra Otra Sino Que Es Y Debe Ser Protector De La Integridad La Superioridad Y La Pureza De La Raza La Idea De La Pureza De La Raza Con Todo Lo Que Implica A La Vez Monista Estatal Y Biológico Es Lo Que Va A Sustituir La Idea De La Lucha De Razas Cuando El Tema De La Pureza De Raza Sustituye El De La Lucha De Razas Creo Que Nace El Racismo Fin De De La Antigua Lucha De Razas Y A Los Mitos Populares Para Fundamentar La Expansión Imperialista Hacia Afuera Y La Lucha Contra Sus Enemigos Internos Se Distinguió Por Medio De Una Exaltación Onírica De Una Sangre Superior Esta Implicaba El Genocidio Sistemático De Los Otros Y El Riesgo De Exponerse A Sí Mismo A Un Sacrificio Total Al Racismo Médica La Utopía De Una Sociedad Sin Clases Se Materializó En El Socialismo De Estado En Un Proyecto De Sociedad Sanitaria Que Trataba Como Enfermos O Locos A Todos Aquellos Que Se Apartaran De La Ideología Reinante El Enemigo De La Clase Se Convirtió En Esta Variante Del Racismo De Estado En Un Peligro Biológico Que Debía Ser Alejado Del Cuerpo Social Al Análisis De Foucault Sobre El Racismo Se Le Reprocha Y Con Razón Que Observe Su Objeto Desde Una Perspectiva Muy Particular Y Estrecha Es Cierto Que El Colonialismo Es Mencionado De Paso Pero No Es Tratado Sistemáticamente Foucault No Reconoce Ni El Contexto Interno De Nación Ciudadanía Y Racismo Ni Le Interesan Los Sostiene Que La Genealogía De Foucault Del Racismo Moderno Posee Una Serie De Ventajas Analíticas En Primer Lugar No Comprende Al Racismo Como Construcción Ideológica Ni Como Situación De Excepción O Como Respuesta A Crisis Sociales De Acuerdo Con El El Racismo Es La Expresión De Una Escisión Social Que Es Impulsada Por La Idea Biopolítica De Una Purificación Permanente E Inconclusa Del Cuerpo De La Sociedad No Se Concientiza En Acciones Por Parte De Individuos Sino Que Estructura Campos Sociales De Acción Dirige Prácticas Políticas Y Se Materializa En Aparatos Estatales Más Allá De Esto Foucault También Pone En Duda Las Delimitaciones Políticas Habituales Entre Las Posiciones Afirmativo Conservadoras Y Las Crítico Emancipadas La Antigua Idea De La Lucha De Raza Era Un Discurso Que Se Dirige A Contra El Poder Establecido De Soberanía Sus Propias Representaciones Y Sus Principios De Legitimación Por Medio De Las Transcripciones Trazadas Por Foucault Sin Embargo El Proyecto Político De Liberación Se Convierte En La Preocupación Racista Por La Pureza Biológica La Promesa Profético Revolucionaria Se Transforma En Una Orientación Médico Sanitaria Hacia Las Normas A La Lucha Contra La Sociedad Y Sus Exigencias Le Sigue El Imperativo De La Protección De La Sociedad Contra Sus Resgos Biológicos El Discurso Contra El Poder Se Vuelve Un Discurso Del Poder El Racismo Es Literalmente El Discurso Revolucionario Pero Al Revés El Análisis De Foucault Sensibiliza Para La Polivalencia Táctica Y La Capacidad De Transformación Interna Del Discurso De Razas De Esta Manera Es Posible Tener En Vista La Actual Estrategia Neoracista Que Poco Se Basa En Diferencias Biológicas Que Más Bien Hace Válidas Diferencias Culturales Supuestamente Inderogables Entre Etnias Pueblos O Grupos Sociales En Sus Conferencias De 1978 Y 1979 En El Collage De France Foucault Coloca El Tema De La Biopolítica En Un Marco Teórico Más Complejo El Punto Central De La Serie De Conferencias Lo Constituye La Formación De Gubernamentabilidad Política En La Conducción De Los Seres Humanos Desde La Antigüedad Pasando Por La Razón De Estado Y La Ciencia Policíaca Temprano Hasta Las Teorías Liberales Y Neoliberales Al Mismo Tiempo Es Fundamental El Concepto De Gobierno Que Utilizó Foucault En Un Sentido Muy Extenso Foucault Retoma La Variedad De Significados Que El Concepto Tenía Hasta El Siglo XVIII Mientras Que El Gobierno Designa En La Actualidad Sobre Todo Formas De Control Político O La Estructura Jurídico Administrativa De Las Instancias Estatales Antes El Concepto Se Refería A Diferentes Formas De La Conducción De Seres Humanos Y Abarcaba Formas De Conducción Ajena Así Como También Técnicas Del Gobierno De Uno Mismo Dentro De Este Análisis Del Gobierno La Biopolítica Se Acerca A Un Significado Decisivo El Nacimiento De La Biopolítica Título De La Conferencia De 1979 Se Encuentra Formas Liberales De Gobierno Foucault Comprende El Liberalismo No Como Una Teoría Económica O Una Ideología Política Sino Como Un Arte Específico De La Conducción De Los Seres Humanos Que Se Orienta A La Población Como Una Nueva Figura Política Y Que Dispone De La Economía Política Como Una Técnica De Intervención El Liberalismo Introduce Una Racionalidad Del Gobernar Que No Se Conocían Los Conceptos De Poder Medievales Ni En La Razón De Estado De La Modernidad Temprana La Idea De Una Naturalidad De La Sociedad Que Forma Tanto Los Fundamentos Como Las Fronteras De La Acción Del Gobierno Este Concepto De Naturaleza No Es Ningún Resabio Tradicional O Reliquia Premoderna Sino Que Marca Un Hito Significativo E Histórico No Era Parte Del Orden Natural Querido Por Dios La Razón De Estado Rompe Con Esta Idea Que Integraba Y Limitaba La Acción Política En Un Continuo Cosmológico Y Coloca En Su Lugar La Artificialidad Del Leviatán Al Cual Se Le Reprocha El Ateísmo Con Los Fisiógratas Y La Política Económica Aparece De Nuevo La Naturaleza Como Punto De Orientación De La Acción Política Sin Embargo Se Trata De Otra Naturaleza Que No Tiene Que Ver Con El Plan Divino De Creación O Con Principios Cosmológicos En El Centro De La Reflexión Liberal Se Encuentra Una Naturaleza Desconocida Que Hasta Entonces Es El Resultado Histórico De Las Transformadas Condiciones De Producción Y Vida La Segunda Naturaleza De La Sociedad Conocimiento En El Siglo Dieciocho Sustituye Los Principios Morales Dirigistas Del Control De La Economía Mercantil Y Cameralista Con La Idea De Una Regulación Espontánea Propia Del Mercado Sobre El Fundamento De Los Precios Naturales Se Orienta Menos Por El Paradigma Del Derecho Que Por El Modelo Del Mercado Y La Circulación Libre De Personas Y Bienes Autores Como Adam Parten Del Postulado De Que Existe Una Naturaleza Que Es Propia De Las Prácticas Del Gobierno Y Estas Deben Respetar Aquella Naturaleza En Sus Operaciones La Acción Del Gobierno Debería Estar En Armonía Con Las Leyes De Una Naturalidad Que El Mismo Ha Constituido Con Esto Se Desplaza El Principio Del Gobierno De La Orientación De Una Congruencia Externa Hace Una Regulación Interna Las Coordinadas De La Acción Del Gobierno Ya No Están Formadas Por La Legitimidad O Ilegitimidad Sino Por El Logro O El Fracaso Ya No Es El Abuso O La Arrogación Del Poder Sino El Desconocimiento De Su Uso Lo Que Se En El Centro De La Reflexión Con Esto La Economía Política Introduce Por Primera Vez La Cuestión De La Verdad Y La Demanda De La Autolimitación Como Principio Interno Del Arte Del Gobierno Ya No Se Trata Del Problema De Cómo El Dirigente Puede Gobernar Conforme A Las Leyes Divinas Naturales Y Morales Sino De La Búsqueda Por La Naturaleza De Las Cosas Que Establece Al Mismo Tiempo Las Posibilidades Y Límites De La Acción Del Gobierno El Nuevo Arte Del Gobierno Que Comienza A Perfilarse A Mediados Del Siglo XVIII Apunta De Forma Diferente A La Razón De Estado Ya No Solo A La Maximización De Las Fuerzas Del Estado Sino Al Gobierno Económico Que Examina Si Las Prácticas Del Gobierno Son Necesarias O Útiles O Si Por El Contrario Son Superfluas O Incluso Perjudiciales El Arte De Gobierno Liberal Parte Menos Del Estado Que De La Sociedad Y Pregunta ¿Por qué Hay que Gobernar? ¿Qué Es lo Que Hace Necesaria La Existencia De Un Gobierno Y Qué Fines Debe Perseguir Este En Lo Concerniente A La Sociedad Para Justificar Esa Existencia De Este Desplazamiento Histórico No Se Sigue De Ninguna Manera Sin Embargo Una Reducción Del Poder Estatal Parece Una Paradoja Que El Recurso Liberal De Retomar La Metáfora Natural Sirva Sobre Todo Para Dejar La Naturaleza Detrás De Sí O Más Exactamente Una Determinada Idea De Naturaleza Que Observa A Ésta Como Eterna Invariable O Sagrada Para Los Liberales La Naturaleza No Es Un Campo Autónomo Que En Principio No Pueda Ser Intervenido Sino Algo Que Depende El Mismo De La Acción Del Gobierno No Es Ningún Sustrato Material Sobre El Que Las Prácticas Del Gobierno Encuentren Un Uso Sino Un Correlato Continuo Bien Es Cierto Que En Este Sentido En Las Intervenciones Estatales Hay Límites Naturales Al Tener Que Contar Con La Naturalidad De Los Fenómenos Sociales Sin Embargo Esta Frontera No Es Algo Negativo Es Más Bien Justo La Naturaleza De La Población Que Funda Una Serie De Posibilidades De Intervención Desconocidas Hasta Ahora Las Cuales No Toman Necesariamente La Forma De Prohibiciones O Reglas Directas Light Fair Estimular E Incitar Serán Más Importantes Que Reglamentar Prescribir Y Dominar En Este Contexto Foucault Le da Al Concepto De Tecnología De Seguridad El Cual Ya Había Utilizado En Trabajos Anteriores Un Nuevo Significado Y Comprende Los Dispositivos De Seguridad Como Complementos Y Condiciones De Posibilidad De La Libertad Liberal Estos Siempre Deben Asegurar Y Proteger La Naturalidad De La Población Que En Todo Momento Está Amenazada Y Sus Propias Formas De Autorregulación Espontánea Las Técnicas De Seguridad Liberales Se Distinguen Tanto Del Modo Del Derecho Como De Los Mecanismos De La Disciplina La Estandarización Jurídica Trabaja Sobre Leyes Que Instalan Las Normas Y Tienen Como Tarea Su Codificación El Mecanismo De La Disciplina Instala Separaciones Jerarquizadas Que Distinguen Entre Lo Inadecuado Y Lo Adecuado Lo Normal Y Lo Anormal Este Funciona Sobre El Diseño De Un Modelo Óptimo Y Su Operacionalización Esto Quiere Decir Que Emplean Técnicas Y Procedimientos Para Ajustar Y Adoptar Estas Normas A Individuos En Cambio La Tecnología De Seguridad Representa Justamente Lo Contrario Al Sistema De Disciplina Si Esta Parte Activa El Punto De Partida Del Sistema De Seguridad Es Lo Normal Empírico Que Sirve Como Norma Y Permite Más Diferenciaciones En Vez De Que La Realidad Se Ajuste A Cifras Y Normas Previamente Definidas La Tecnología De Seguridad Toma La Realidad Misma Como Norma Como Reparto Estadístico De Frecuencias Como Tasa De Promedio De Nacimiento Enfermedad Mortalidad Etc Los Dispositivos De Seguridad No Trazan Una Frontera Absoluta Entre Lo Permitido Y Lo Prohibido Sino Que Especifican Un Centro Óptimo Dentro De Una Variedad De Variaciones La Aparición De La Economía Política Y De La Población Como Una Figura Política Nueva En El Siglo XVIII No Se Puede Separar Del Origen De La Biología Moderna Los Conceptos Liberales De Autonomía Y Libertad Están Estrechamente Vinculados Con Conceptos Biológicos De Supervivencia Y Autorregulación Que Se Imponen Contra El Paradigma Físico Mecánico Hasta Entonces Predominante Del Análisis Del Cuerpo La Biología Que Surge En 1800 Como Ciencia De La Vida Parte De Un Principio De Organización Fundamental Que Deja Que Los Fenómenos Perceptibles De La Vida Se Originen Más Bien Casualmente O Sin Un Plan Delineado En Lugar De Un Orden Externo Que Corresponde A Los Planes De Una Instancia Superior Más Allá De La Vida Entra Una Organización Interna En La Cual La Vida Funge Como Un Principio Abstracto Y Dinámico Característico De Todos Los Organismos En La Misma Medida Categoría Como La Supervivencia La Reproducción Y El Desarrollo Sirven Ahora Como Marca De Los Cuerpos Vivos Que Se Diferencian De Las Figuras Artificiales Ahora Más Claramente Que Antes Cuando Foucault En Sus Conferencias De 1978 Y 1979 Comprende El Liberalismo Como Régimen General De La Biopolítica Esta Acentuación También Señala Un Desplazamiento Teórico Frente Sus Trabajos Pasados Esta Reorientación Resulta Antes Que Nada De La Conclusión Autocrítica De Que Sus Anteriores Análisis De Las Formas De Poder Biopolíticas Fueron Unilaterales Y Acotados Ya Que Se Concentraban Particularmente En La Vida Biológica Y Física De Una Población Y Se Reducían En Su Mayor Parte A La Política Del Cuerpo La Presentación Del Concepto De Gobierno Amplía Con El Análisis De Los Procesos De Subjetivación Y Los Modos De Existencia Moral Políticos En Este Sentido La Biopolítica Representa Una Constelación Específica Y Tensa Que Es Característica Para El Gobierno Liberal Solo Entonces Con El Foucault Foucault Tiene En La Mira Esa Relación Cuando Insiste En Que Los Problemas De La Biopolítica Abrosita No Se Pueden Disociar Del Marco De Racionalidad Política Dentro Del Cual Se Manifestaron Y Adquirieron Su Agudeza A Saber El Liberalismo Pues Fue Con Respecto A Este Que Aquellos Tomaron La Apariencia De Un Desafío En Un Sistema Preocupado Por Los Sujetos De Derecho Y La Libertad De Iniciativa De Los Individuos ¿Cómo Puede Tomarse En Cuenta El Fenómeno Población Con Sus Efectos Y Sus Problemas Específicos En Nombre De Que Y De Acuerdo Con Que Reglas Se Lo Puede Manejar Fin De La Cita La Reformulación Del Concepto De La Biopolítica Dentro De Un Análisis Del Gobierno Tiene Una Serie De Ventajas En Primer Lugar Dicha Perspectiva De Análisis Permite Investigar Las Conexiones Entre El Ser Físico Y La Existencia Moral Política ¿Cómo Se Convertirán Determinados Objetos De Conocimiento Y Experiencias Del Cuerpo En Un Problema Moral Político O Jurídico Este Fue El Tema De Los Últimos Tomos De La Sexualidad Foucaultiana En Cuyo Punto Central Se Encuentra La Problematización Moral De Experiencias Corporales Y Formas De Autoconstitución Ejemplos Actuales Son La Figura Del Ser Humano La Construcción Jurídica De La Dignidad Humana Que Están Cada Vez Más Fuertemente Presionadas Ante Las Innovaciones Biotecnológicas Así Por Ejemplo Hoy Se Plantea La Pregunta De Si Los Embriones Poseen Dignidad Humana Y Si Podrían Exigir Derechos Humanos Además A Que Suposiciones Naturales Está Ligado El Otorgamiento Del Derecho Político Y Social Que Reacción Existe Entre Las Formas De Comunidad Y Las Características Biológicas Aparte De Eso Dicha Perspectiva Pone Atención Sobre La Relación Entre Las Tecnologías Y Las Prácticas Del Gobierno Como Recurren Las Formas Liberales De Gobierno A Técnicas Del Cuerpo Y Formas Del Autocontrol Como Forman Intereses Necesidades Y Estructuras De Preferencia Como Modelan Las Tecnologías Actuales A Los Individuos Como Ciudadanos Activos Y Libres Como Miembros De Comunidades Y Organizaciones Que Se Manejan A Sí Mismas Como Agentes Autónomos Que Están O Que Deben Estar En La Posición De Calcular Y La Idea De Una Vida Humana Como Capital Humano En Los Diseños De Sociedad Neoliberales No Obstante Foucault Solo Propuso Esta Perspectiva De Análisis Más Que Seguirla Sistemáticamente Él Deja Sin Concretar Sus Declaraciones Sobre La Relación Entre Biopolítica Y El Liberalismo Lo Cual De 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 Ser El Centro De La Conferencia De 1979 Lamentablemente Aquello En La Intención Como Foucault Admite Autocríticamente En El Transcurso De La Conferencia Apartado Cuarto Resistencia Y Prácticas De La Libertad El Interés De Foucault Por Las Formas Liberales De Gobierno Lleva También Hacia Una Apreciación Transformada De Las Formas De Resistencia Y Prácticas De Libertad Que Ahora Comprende Hasta Cierto Punto Como Parte Orgánica De Las Estrategias Biopolíticas El Poder Que Se Extiende Sobre Los Procesos De Vida Y Que Busca Regularlos Provoca Resistencia Que En Nombre Del Cuerpo Y La Vida Levanta Exigencias Y Reclama Reconocimiento El Aumento E Intensificación Del Control Sobre Tempo El Blanco De Las Luchas Sociales A Rosita Contra Este Poder Las Fuerzas Que Se Resisten Se Apoyaron En Lo Mismo Que Aquel Invadía Es Decir En La Vida En Tanto Que Ser Viviente Lo Que Reivindica Y Sirve De Objeto Es La Vida Entendida Como Necesidades Fundamentales Esencia Concreta Del Hombre Cumplimiento De Sus Virtualidades Plenitud De Lo Imposible Poco Importa Si Se Trata O No De Una Utopía Tenemos Aquí Un Proceso De Lucha Muy Real La Vida Como Objeto Político Fue En Cierto Modo Tomada Al Pie De La Letra Y Vuelta Contra El Sistema Que Pretendía Controlarla Fin De La Cita La Disciplina Del Cuerpo Y La Regulación Del Fenómeno De La Población Fundan Nuevas Formas De Luchas Políticas Que No Se Remiten A Derechos Antiguos Y Olvidados Sino Que Demandan Una Nueva Categoría De Derechos El Derecho A La Vida Al Cuerpo La Salud La Sexualidad La Satisfacción De Necesidades Etc La Tesis Histórica De Foucault Es Que Estos Conflictos Biopolíticos Son Crecientemente Más Importantes Desde La Segunda Guerra Mundial Y En Especial Desde Los Años 60 Junto A Las Luchas Contra El Poder Político Social O Religioso Y Las Luchas Contra La Explotación Económica Aparece Un Nuevo Campo De Conflictos Luchas Contra Las Formas De Subjetivación En Numerosas Oposiciones Sociales Entre Hombres Y Mujeres En Los Conflictos Sobre La Definición De Salud Y Enfermedad Razón Y Locura En Los Movimientos Ecológicos Los Grupos De Paz Y Minorías Sexuales Se Materializa Una Crisis Del Gobernar En La Que Las Formas De Subjetivación Tradicionales Y Conceptos De Cuerpo Pierden Su Fuerza Obligatoria El Rasgo Característico De Estas Luchas Consiste En Que Se Dirigen Contra El Gobernar Por Medio Del Individualizar Se Dirigen Contra El Ajuste De Individuos A Normas Sociales En Apariencia Universalmente Válidas Y Legitimadas Científicamente Que Presuntamente Sirven De Base Para Modelos Corporales Relaciones De Género Y Formas De Vida A Rosita Por Un Lado Abogan Por El Derecho De Alteridad Y Acentúan Todo Lo Que Distingue La Individualidad Del Individuo Por Otro Lado Se Dirigen Contra Todo Lo Que Es Capaz De Aislar Al Individuo Y Separarlo De Los Otros Lo Que Divide La Comunidad Lo Que Obliga Al Individuo A Retirarse En Si Mismo Y Lo Que Lo Liga A Su Propia Identidad Fin De La Cita En Sus Últimos Trabajos Foucault Se Ocupa Sobre Todo De Las Antiguas Prácticas De Si En El Marco De Su Proyecto Del Libro Historia De La Sexualidad Aun Cuando Ahí Ya No Aparezca El Concepto De La Biopolítica Todavía Se Muestra Su Interés Por Las Formas De Resistencia Contra Una Tecnología Del Gobierno Que Tiene Contra Esta Naturalización Del Poder Su Relación Hacia El Ser Biológico Físico Y Sus Pretensiones De Validez Aparentemente Evidente Y Universal Foucault Quería Que Se Entendiera La Existencia Humana Más Bien Como Una Obra De Arte Con Su Análisis De La Antigua Estética De La Existencia Buscaba Reactivar Un Nuevo Arte De La Vida Que Deja Detrás De Si Tanto El Mecanismo De La División Racista Como Las Pretensiones De Verdad De Las Ciencias De La Vida Y Las Humanidades El Concepto De Biopolítica De Foucault Fue Retomado De Muchas Y Diferentes Formas Después De Su Muerte En 1984 Dos Propuestas De Interpretación Diametralmente Opuestas Se Hicieron Especialmente Influyentes En Los Últimos Años Amban Señalan Huecos Y Cresión De La Biopolítica De Foucault Y Apuntan A La Continuación Del Desarrollo Del Concepto Pero Los Diagnósticos Del Problema Resultan Ser Tan Diferentes Como Las Propuestas De Solución Se Trata Por Un Lado De Los Escritos De Jojo Agamben Y Por Otro De Los Trabajos De Michel Hart Y Antony Negri Que Serán Presentados En Los Próximos Capítulos